Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Con un tatuaje vivo Impregnarme en tus sedes No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame, bésame Y en mis labios hallarás calor Siéntame, bésame, bésame Fragilidad, papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento Solo te pido el momento Con los brazos, mamá De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, no Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Y suena un día, un día Yo no te pido tanto de Baitar conmigo al corazón ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mucho baile y poca barriga Te faltó la barriguita acá ¿La ves? ¡Mamá! Saben bailar, ¿eh? Pero cuando los hago barrer, nada Sí, vamos bailando ¿Qué pasó? No